Hola, Madison. Hola, Sandarty. Qué placer saludarte. ¿Cómo estás? Estoy todo muy bien. Estoy un poquito nervioso, pero muy emocionada de estar aquí. Tranquila, porque hoy vamos a hacer algo maravilloso contigo, que es esta dinámica que se llama la curva de la vida, que nos permitirá conocerte un poquito más a fondo, ¿ok? Queremos que compartas con nosotros aquellos momentos que han tocado tu vida y que han marcado tu vida para siempre, tanto los buenos como los malos, ¿ok? Queremos conocer esos aspectos de tu vida profesional, pero también de tu vida personal. Nací en Arizona Phoenix, en Estados Unidos, y mudé a Florida cuando tenía solamente tres meses. Ok. Sí. Después de mudar a Florida, mi abuela, que es mi ángel, mi segunda mamá, me llevó para Puerto Rico para conocer mis raíces. Pasé por mucho bullying, por ser diferente. Soy pelirroja, naturalmente. Tengo muchas pecas, alta, blanquita, y eso de verdad me afectó mucho hasta que llegó un punto donde no quería regresar a mi escuela, donde mi maestra en ese momento tenía que llamar a mis padres todos los días porque yo estaba escondiendo en los baños porque no quería confrontar ese impacto de lo que es el bullying. Entonces, en middle school, todo algo que nunca he contado. Espérame, por favor. No te preocupes. Tómate tu tiempo. Yo recuerdo que yo estaba preparándome para irme a la escuela y fue muy temprano por la mañana y de repente escuché a la puerta. Mi abuela estaba gritando porque ella llegó la noticia que había un asesinato en mi familia. Fue mi primo Lorenzo, que fue no solamente una pérdida para mi familia, pero para la isla de Puerto Rico porque fue un caso bien famoso. ¿Qué edad tenía tu primo Lorenzo cuando fue asesinado? Tenía como siete u ocho años. ¿Y eso afectó a toda tu familia de alguna forma? Claro. O sea, la manera en que él se murió fue horrible. Yo recuerdo escuchando el dolor de toda mi familia, mi tío, que se perdió su hijo, mi abuela, mi mamá. Escuchaba esos gritos por la mañana, no sabiendo lo que pasó, fue horrible. Y después de enterar que fue mi primo, fue algo que no, que todavía no podemos superar. Lo lamento mucho, Madis. En high school, cuando tenía 15 años, mi padre se divorciaron. Mi padre fue infiel con mi mamá. De verdad que fue muy fuerte para no solamente mi hermano, pero para mí también porque creo que yo estaba en una edad muy frágil donde creo que yo necesitaba a mis padres, pero igual pasó lo que pasó. Y entonces definitivamente sentí que mi mundo se explotó. No tenía esa estabilidad en mi casa y tuve que terminar creando en mí. Pero fue un momento muy importante en mi vida, pues porque me hizo más fuerte. Ya mi mamá casó con un hombre espectacular, igual que mi papá con una mujer hermosa de África, de Kenia, que esa mujer me arregló mi hermano. Entonces sí, totalmente fue necesario, de verdad que sí. Cuando tenía 16, 17 años, yo estaba en una relación con un hombre que pues fue una relación bien tóxica. Y no sabía que yo estaba en una relación tóxica. Y siempre cuento la misma historia de mi amiga, que ella estaba pasando por violencia doméstica, pero la realidad también es que yo también estaba pasando por lo mismo en mi relación. No fue físicamente, sino emocionalmente y psicológicamente. Y si no fue por ayudar a mi amiga, no creo que podía ayudar a mí, porque ayudando a ella me ayudó a salir de mi relación. Y de verdad que me dio fuerza para hacer una voz para todas esas mujeres que se sienten que no tienen una voz. Oye, Madison, ¿estabas enamorada? Yo pensaba que yo estaba enamorada. Yo creo que fue más, no sé. ¿La ilusión? Ilusión, totalmente. Fue la ilusión. El 9 de marzo del 2010, el niño Lorenzo fue asesinado. Al día de hoy no se han encontrado, no se ha encontrado al culpable. Fue un caso muy, muy mediático que por años en todo tipo de programas, de espectáculos y de todo en Puerto Rico se estuvo hablando de justicia para el niño Lorenzo. Sin embargo, esa justicia no ha llegado. Todavía no se sabe quién asesinó al niño. Algo que decide Madison contar por primera vez que ella es prima de ese niño de Lorenzo. Decidió hacerlo aquí en la Casa de los Famosos en la curva de su vida. Diana. Sí, honestamente me sorprendió mucho porque ella es muy reservada con esa situación. Incluso cuando tuvo la participación en Misión de Puerto Rico, decidimos no traerle el caso porque ya ella estaba pasando por la situación de la lucha que tenía con el idioma. Entonces creamos que iba a tener más controversia y más especulaciones, entonces más dolor a su vida. pero sí es algo que la marcó mucho. Tuve la oportunidad de que en ocasiones ella me hablara, se desahogara conmigo y me contaba pues cómo extrañaba cuando iba a Puerto Rico y podía estar con sus primas. La relación que tenía con su familia porque a raíz de esto, obviamente por la prensa y por lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Por tantos años no podía compartir igual ya públicamente. Sus primas ya no podían estar en los mismos lugares que ella. O sea, era un poquito controversial. Entonces sí, me consta que sufrió mucho y todavía al día de hoy, pues por lo que pude observar, o sea, la ha marcado mucho. Yo creo que es algo que nos marcó a todos los puertorriqueños. Fue un caso muy sonado y muy triste. Gracias. Bueno, pues en esta segunda parte de la curva de la vida de Madison, ella nos cuenta cómo comenzó su carrera como modelo y reina de belleza hasta convertirse en representante de Puerto Rico y quedar como primera finalista de Miss Universo 2019. Había una muchacha que se llama Saribel. O sea, ella siempre fue mi fan. No sé, ella siempre vio algo en mí. Un día ella me dijo, Madison, pero tú no estás modelando, o sea, eres bella, alta, ¿por qué tú no...? O sea... Y ella me dijo, Madison, hay un casting para una competencia de modelaje. Hazlo. ¿Qué tú tienes para perder? Y yo, pues, ¿verdad? Ok. Ese mismo día, hablé con mi mamá y yo de, mami, por favor, llévame para este casting, por favor. Ella me prestó su ropa. O sea, tenía tacones así chiquititos, no sabía caminar, o sea, no tenía nada de experiencia. Fui para ese casting, me pusieron a caminar. Al fin de ese casting, el muchacho me preguntó, mira, ¿y cuál es tu nombre? Y yo, Madison, Anderson Barrios, y él me dijo, tú no vas a entrar en el mundo de modelaje. Yo te voy, como dice en inglés, I'm gonna put you under my wing y yo te voy a llevar a, para competir en los certámenes. Comencé a hacer más difiles y trabajar por diferentes diseñadores. Me, me dio muy, muy bien. Pero llegó un punto, en Florida, donde yo dije, ya, no hay más aquí. O sea, tengo, tengo ganas para, para un mundo más grande, para buscar más oportunidades. Yo recuerdo que mudé a Nueva York. Yo estaba viviendo en un área que, muy peligroso, y tuve que, que trabajar tres trabajos como macera. Un día, gracias a Dios, entré a una agencia donde no tenía cita. Senté ahí por cuatro horas. Después de cuatro horas, ellos me firmaron. Firmé con esa agencia muy importante. Aprendí el valor de trabajar fuerte y luchar por mis sueños. Cuando regresé de Nueva York a Florida, quería, quería competir de nuevo en, en los certámenes. El hombre Peter, el dueño de esa competencia de modelaje, él me, él me preparó para mi primer certámen en Florida, donde quedé primera finalista. Y en ese momento yo aprendí, yo entendí que mis sueños son mis destinos. Yo siempre quería competir en Puerto Rico, pero por cuestión de idioma, etcétera, pensé que eso fue, o sea, solamente un sueño. Y nada. Cuando quedé primera finalista en Miss Florida, yo dije a mi familia, no me importa, yo voy a Puerto Rico, para competir. Yo no hablaba nada de español, siempre, o sea, o sea, nada. Y tomé clase de español siete días, o sea, dos veces al día, o sea, toda la semana, o sea, fue una cosa fuerte. ¿Y qué más? Cuando llegó la noche final de Miss Puerto Rico y algo que yo creo que yo soy, fue muy viral la noche final de Miss Puerto Rico porque en la ronda de las preguntas, yo dije, por favor, si me puedes repetir la pregunta, por favor. Todo el mundo me abucharon, fue muy fuerte, pero en ese momento yo dejé, esto es mi momento para demostrar que ser latina, ser boricua, es mucho más que hablar español. Y entonces gané, Miss Universe Puerto Rico con mi acento y con mi español y todo. Y esos momentos fue tan y tan especial ver todos los gritos. Ay, me da mucha emoción porque poder unir la diáspora en la isla fue algo tan especial para mí. Porque la gente piensa que los certámenes de belleza solamente es un traje, maquillaje, una corona, no. Es para hacer un gran impacto, es para inspirar, es para motivar. Entonces, sí, Miss Universe fue un momento muy, pero muy importante en mi vida. Actualmente estoy viviendo en Puerto Rico. Puerto Rico para mí es mi lugar de poder. También comencé mi carrera como cantante en Puerto Rico. Entonces, eso es lo que estoy trabajando actualmente. De verdad, es un privilegio comenzar mi carrera en el país donde encontré mi voz en todos los aspectos. Y, pues, nada, es el lugar de poder me llevó aquí. O sea, yo creo que esta casa es algo muy importante para mí porque perdí muchas oportunidades por el miedo. Por el miedo. El miedo de las críticas, el miedo de ser vulnerable ante el mundo. Yo decidí participar en esta casa para, pues, continuar haciendo un cambio. y vencer tu miedo. Exactamente. Te agradezco muchísimo que nos hayas permitido conocerte más, abrirnos tu corazón y sabemos que hay mucho, mucho de Madison que tenemos que aprender y que vamos a disfrutar. Gracias, Andarti. Que Dios te bendiga, Madison. Igualmente, muchas bendiciones. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.